Chavala de Tomás Chavala de Tomás Se mira un gran resplendor Es el lago de Apanás Cuando está saliendo el sol De cerca se mira lindo De lejos se ve brillar Así te brilla tu pelo Cuando te acabas de peinar Así te brilla tu pelo Cuando te acabas de peinar Música Me contaron que ayer tarde Cuando el agua ibas a traer Pues unos varios ensontes Te estaban volviendo a ver Te digo que estoy con miedo Tu amor me van a robar Porque al verte tan bonita Se pusieron a cantar Porque al verte tan bonita Se pusieron a cantar Música Sus ojos son dos claveles Cortados al amanecer Su boca llena de besos Todos con sabor a miel Tienen sabor a son Juan Otros dicen que a panal ¿Y usted qué dice que perito? Yo digo que hay cote Porque son medicinal Y yo digo que hay cote Porque son medicinal Y yo digo que hay cote 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 Que hay cote